Quedó como una torpe Lili Teyes frente a todo el mundo de vivo y a todo color embajador gringo. La ignora por andar haciendo preguntas y cosas que no debería de preguntar. Qué ignorante, qué vergüenza si yo fuera Lili Teyes no saldría de mi casa durante 20 o 30 años. Quédate a ver esta videoinformación y muerte de la risa conmigo. Hola, qué tal mi gente, mi bonita, cómo están? Soy Excel de la Vega, de Naughty Vega. De igual manera les invito que si les gusta mi videoinformación del día de hoy, vayan a darme me gusta a mi video, suscribirse a mi canal, seguirme a través de mis redes sociales. Los quiero muchísimo, les mando muchos besos. Estoy muy desconectada del Facebook. He visto que me mandan mensajes ahí a través de mi Facebook, mensajes directos. Gracias, les voy a estar contestando. Voy a estar subiendo ya más información también ahí, más videoinformación. Esas videoinformaciones a través de Facebook para los que se les complique estar aquí en YouTube. Estar en Facebook, perdónenme, ya voy a estar más activa. Los quiero mucho. Muchas gracias por ver estas videoinformaciones. Y bueno, mi gente, mi bonita, yo creo que a la hora de hacer política no simplemente se trata de ir, pararte a un lugar y gritonear como una loca o como una escandalosa. Para mí, el simple hecho de estar aquí frente a una cámara, yo tengo que aprender, tengo que memorizar nombres, tengo que estudiar y tengo que analizar un tema político. Yo creo que en la política es exactamente igual, todo tiene su chiste. Y el hecho de que simplemente haya personajes dentro del PRIAN, como lo es Lili Tellez, que no hacen nada, simplemente politiquería, escándalo y show gratis en el Senado y en todas partes, ridiculeces, pues qué vergüenza que existen este tipo de personajes. Por algo el PRIAN está como está, por algo el PRIAN está como está, por algo el PRIAN se ha ido a la basura, se ha ido al caño, qué vergüenza. Imagínate, hasta los medios de comunicación dicen que en el PRIAN ya no necesitan a Lili Tellez y ahora que ya no les sirve, por eso mismo se la están acabando. Qué vergüenza. Y ahora se vuelve a hacer tendencia Lili Tellez, pues en X salen a recordar el momento en el que, bueno, pues ella invitó a Javier Milley al Congreso de nuestro país. Imagínate a Javier Milley, simplemente, según ella, para quedar bien y para atacar al presidente. Lo que no se imaginó es que iba a quedar como la peor traidora a la patria de la historia. Y luego también cuando enviaba mensajes intensos amenazando a AMLO, donde decía que solo faltaban 30 semanas para que AMLO se vaya para siempre. que festejemos con coyotas en Hermosillo y la gente le sale a responder en qué número de semana te quedaste. Con una carita de payasa esto le pasó a Lili Tellez. ¿Ustedes creen que Lili Tellez habla inglés o solo el traductor de Google? Así le pasó esto. Si yo fuera Lili Tellez, me escondería en mi casa durante 15 o 20 años sin salir. Entonces, esto que le pasó, qué vergüenza. Pues todo empezó a raíz de que Ken Salazar, el embajador, saliera a dar este mensaje en el que, por cierto, hubo un fuerte problema en Michoacán, donde gente que inspecciona la llevada de aguacates y mangos a Michoacán, pues fue atacada, desgraciadamente, por gente de Michoacán. Sufrieron una fuerte agresión a personal estadounidense. O sea, atacaron a personal estadounidense. A lo que Ken Salazar se presentó muy molesto y envió este fuerte, fuertísimo mensaje. Está por acá. Lo voy a leer. Esto fue lo que mandó Embajada de Estados Unidos. Declaración del embajador Ken Salazar. Ciudad de México, dos empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, APIS, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, fueron agredidos y detenidos recientemente, mientras realizaban su trabajo en el estado de Michoacán, inspeccionando aguacates, ya no están en cautiverio. Es decir, ya no están detenidos. En la Embajada de los Estados Unidos, nuestra principal prioridad es proteger a nuestro personal en todo el país para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola. APIS ha suspendido las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán hasta que se hayan resuelto esos problemas de seguridad. Aguas, que los que esta gente que me esté viendo que es de Michoacán, al parecer, por lo que estoy entendiendo, van a sufrir como una tipo escasez de aguacates. Posiblemente hay en Michoacán, o es lo que yo estoy entendiendo, lo que estoy leyendo acá, posiblemente se solucione pronto, pero van a estar sufriendo escasez, ¿no? Esta pausa no afecta a otros estados mexicanos, donde continúan las inspecciones de APIS. Esta acción no bloquea todas las exportaciones de aguacate o mangos a los Estados Unidos, ni detiene los productos actualmente en tránsito. Esta determinación está basada en la preocupación existente por la seguridad del personal en Michoacán, no a preocupaciones fitosanitarias. He estado siguiendo de cerca la situación y permanezco en contacto directo con funcionarios del gobierno estatal y federal de México, junto con el secretario de Agricultura, Tom Bilsack, el jefe de Junto de Misión, Mark Johnson, la agregada del Departamento de Agricultura, Holly Hines, y el director regional de APIS para América del Norte, Cristóbal Cepeda. Continuaré trabajando estrechamente con las autoridades estatales en Michoacán para garantizar la seguridad en nuestros equipos de inspección agrícola. La próxima semana viajaré a Michoacán para reunirme con el gobernador Alfredo Ramírez de Doya y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México para abordar, entre otros temas importantes, la seguridad. Y bueno, pues así se presentó Ken Salazar. Muy molesto ante esta posible agresión que según sufrió alguien personal estadounidense. Ya sabemos, ya sabemos cómo son los Estados Unidos. Así pasó la vez que creo que estaban privados de su libertad unos personajes estadounidenses y también salieron a pelear por esos estadounidenses. dijeron que si no les regresaban a esos estadounidenses a donde deben estar, que iba a haber guerra en México. Incluso amenazaron de guerra solo por esos estadounidenses que estaban perdidos. Resulta que creo que estaban atrapados por la delincuencia organizada, pero ellos salieron a comunicar que se iba a armar un desputa madre. O sea, perdónenme por la palabra fuerte. Si estos gringos no aparecían, creo que aparecían. Lamentablemente uno apareció sin vida. A lo cual ahí empezó como que el problema de Estados Unidos, presidente de los mando López Obrador y entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ahora pasa esto. Y lo peor de todo es que Lili Tellez sale a querer quedar bien. O sea, ¿qué es al hacer? Todavía envía el mensaje en español porque era un comunicado para los mexicanos. Realmente. Y Lili Tellez, para quedar bien, ridículamente, sale a responderle a Ken Salazar en inglés y le mandó este mensaje. No sé de inglés, así que lo tuve que traducir. No se preocupe, señor embajador, los delincuentes son socios del gobierno y pronto negociarían un pacto con ellos para no molestar a los ciudadanos estadounidenses. La lucha contra la violencia en México es una simulación con una regla de oro. No meterse en problemas con los estadounidenses. Lamentablemente, la mayoría de los mexicanos votó por la continuidad de la simulación, la corrupción y el desmantelamiento del Estado de Derecho. Eso fue lo que le mandó Lili Tellez. ¿A qué es al azar? Yo lo traducí. Y bueno, pues lo más triste de todo esto es que cuando Claude Hashembao le mandaba mensajes aquí en Salazar, en Salazar enseguida le respondía Sí, mi Claude Hashembao. Con el presidente, lo mismo. Sí, presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, Marcelo Ebrard. Sí. Así. Y Xochitl, y que diga Lili Tellez le manda este mensaje y ni una respuesta obtuvo. Qué vergüenza, pues, que en Salazar la mandó a volar y no le respondió el mensaje. Y así le manda. No le da caso, señor embajador. La señora Liliana tiene dificultades para apreciar la realidad. Padece de mucho odio y calumnia mucho. Una disculpa por la mala imagen de legisladores. de esa bajeza que tenemos. Pero es culpa del pan. Saludos, señor. ¿Qué? Lili es una traidora y no se puede confiar en ella. Así salen a responderle las personas en Salazar que ignore a Lili Tellez pues está loca. A lo cual que el Salazar hizo caso y la ignoró la mandó a volar. ¡Qué vergüenza! Imagínate esto. La señora ni siquiera te lo puedo apostar que sabe inglés usó el traductor. Aquí dice ¿Ustedes creen que Lili Tellez habla inglés o usamos el traductor de Gogli? Y aquí las muestras de que Lili Tellez usó traductor Gogli para pues bueno según ella para querer manchar el nombre de Morena y el gobierno de iba a decir del presidente pero ya es gobierno de Claudia Sheinbaum y bueno mi gente bella y bonita pues déjenme en los comentarios embajador bingo ignora Lili Tellez qué vergüenza yo si fuera Lili Tellez no saldría de mi casa en un año así le llueven las burlas a través de redes sociales déjenme en los comentarios que opinan no olviden darle me gusta a mi video suscribirte a mi canal soy Excel de la Vega y no te vayas los quiero muchísimo nos vemos hasta la próxima bye chau Gracias.